Capítulo 2 del libro Renueva tu mente ¿Qué es la apologética? Defendiendo la fe El llamado a ser apologética Este término produce diferentes reacciones entre los cristianos Algunos lo vinculan a un predicador muy capaz o a un profesor de seminario hablándole a un auditorio lleno de estudiantes brillantes Otros imaginan a un evangelista defendiendo la veracidad de su fe en medio de incrédulos en un lugar público Lo que quiero decir es que para muchos la apologética es un ejercicio básicamente intelectual y solo para unos pocos Eso es un error La apologética no es una opción para el cristiano ni tampoco es algo solo para unos pocos intelectuales No es una tarea de unos cuantos apasionados por el evangelismo o la exposición de la palabra La apologética La defensa de la fe Es un llamado para todos los cristianos Las escrituras mismas nos exhortan a defender la verdad Amados Por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación Es sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos Judas 1.3 El llamado de Judas no es solo a defender la fe sino también a luchar vigorosamente por la fe Otras versiones dicen contender ardientemente Es un llamado a ser una apologética o defensa apasionada El apóstol Pedro también nos llama a prepararnos para ser apologética en medio de una sociedad que se opone al cristianismo Si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes Pero háganlo con mansedumbre y reverencia teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo Primera de Pedro 3.15 y 16 Con el auge de las redes sociales y otras tecnologías de información podríamos pensar que la apologética es una moda entre los creyentes Lo cierto es que la defensa de la fe es una práctica importante desde el inicio de la iglesia Un par de milenios antes de los canales de YouTube el Twitter y las páginas de Facebook No es algo que se haya inventado en los últimos años ¿Qué es la apologética? En la antigüedad la palabra apología era el término para referirse a una defensa legal en una corte El que hace una apología utiliza la razón y evidencias para respaldar sus argumentos El rol del apologista cristiano es el mismo Defender lo que sabe que es cierto usando las verdades de las escrituras Hacer apologética es un mandato de parte de Dios del que no podemos excusarnos o eximirnos No todos somos llamados a dedicarnos a la apologética de tiempo completo pero sin duda alguna debemos estar listos para presentar respuestas cuando seamos confrontados por nuestra fe Todos debemos ser capaces de defender lo que creemos delante de todo aquel que nos pida una explicación Todos debemos ser capaces de dar razones de por qué creemos lo que decimos creer Los primeros apologistas Número 1 Dios Si definimos la apologética como la defensa de la fe que presenta evidencias razonables podemos decir que Dios mismo es el primer y principal apologista Aunque el Señor no necesita demostrarle nada a nadie en su soberana voluntad Ha decidido revelarse y presentar evidencias de su existencia a la humanidad El simple hecho de que haya un universo habla de la existencia de alguien superior al universo En el principio Dios creó los cielos y la tierra Si algo tiene un comienzo debe tener una causa y esa causa es el Señor David nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que un día le dice a otro acerca de su existencia Pablo expone que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad sean vistos con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que ellos no tienen excusa Romanos 1.20 Ahí está la defensa Dios mismo nos dice que no tenemos excusa para negar su existencia Como si eso fuera poco el Señor hace apologética a través del testimonio de nuestra conciencia Romanos 2.14 y 15 Dios, el Hijo, Jesús también ofreció evidencias de su identidad cuando caminó entre nosotros Juan nos dice en su Evangelio que Cristo presenta cinco testigos que hablan a favor de quien Él es Juan el Bautista, su propia obra el Padre, las Escrituras y Moisés otro es el que da testimonio de mí y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero ustedes han enviado a preguntar a Juan y Él ha dado testimonio de la verdad pero el testimonio que yo he recibido no es de hombres pero digo esto para que ustedes sean salvos Él era la lámpara que ardía y alumbraba y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado el Padre que me envió Él ha dado testimonio de mí pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida yo no recibo gloria de los hombres pero a ustedes yo los conozco ya no tienen el amor de Dios yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben si otro viene en su propio nombre a ese recibirán ¿cómo pueden creer cuando reciban gloria los unos a los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? no piensen que yo los acusaré delante del Padre el que los acusa es Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza porque si creyeran a Moisés me creerían a mí porque de mí escribió Él Juan 5.32 al 46 énfasis míos vemos a Cristo defendiendo su misión presentando evidencias razonables Jesús está haciendo apologética de su ministerio el pueblo de Dios esperaba al Mesías anunciado y Cristo estaba haciendo apologética delante de ellos al entregar un testimonio confiable de que Él es el Rey prometido Dios no es el único apologista que encontramos en las escrituras observemos el inicio del primer sermón de Pedro durante el día inaugural de la iglesia en Pentecostés entonces Pedro poniéndose en pie con los once apóstoles alzó la voz y les declaró hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras Hechos 2.14 el apóstol Pedro hace inmediatamente después una defensa histórica partiendo desde el anuncio del Mesías que habría de venir hasta su llegada en la persona de Jesús su muerte y resurrección Hechos 2.14 al 36 ¿cuál fue el resultado de esta explicación racional sobre lo que estaba sucediendo en Pentecostés? 3.000 personas se unieron a la iglesia al oír esto conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos ¿qué haremos? verso 37 esta es la misión del apologista nuestro objetivo no es humillar a otros ni ganar argumentos la meta de la apologética es presentar evidencia que en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo lleve a una profunda convicción de pecado en los que han escuchado que los lleve al arrepentimiento y a una relación salvífica con Jesucristo número 3 Pablo Pablo fue un apologista extraordinario a lo largo de todo el Nuevo Testamento podemos ver cómo argumenta con frecuencia delante de sus opositores y defiende apasionadamente la fe cristiana el apóstol invirtió mucho tiempo corrigiendo a los que estaban equivocados usando evidencias racionales él definió su estrategia de la siguiente manera porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo segunda de Corintios 10 4 y 5 cómo es que Pablo destruían las especulaciones necias de sus adversarios razonando argumentando presentando evidencias derribando todo razonamiento altivo y toda especulación orgullosa que niega al Señor y todo aquello que él ha revelado no tenemos otra arma más que la verdad de Dios por eso en la armadura de Dios descrita por Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6 el instrumento ofensivo en toda la armadura es la espada del espíritu que no es otra cosa que la palabra de Dios o su verdad Lucas nos presenta como Pablo estaba dedicado a la apologética hechos 17 leemos que el apóstol por tres días de reposo discutió con ellos entre paréntesis los judíos basándose en las escrituras explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara el texto nos dice que esto según su costumbre verso 2 la defensa de la fe no era algo que Pablo hacía en ocasiones especiales sino que formaba parte de su ministerio regular entre paréntesis hechos 17 17 capítulo 18 verso 4 capítulo 19 versos 8 y 9 no solo eso Pablo también exhortó a Tito su hijo en la fe a seguir su ejemplo entre paréntesis el anciano debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen entre paréntesis Tito 1 9 por supuesto no podemos olvidar su formidable trabajo apologético en la epístola a los romanos en Pablo vemos todas las características de un apologista bíblico fiel porque domina la revelación de Dios no es como una persona fácil de intimidar posee una pasión por la verdad de Dios es aguerrido pero a la vez debe ser manso y humilde cree firmemente en el poder del evangelio para derribar fortalezas no se avergüenza de nada de lo que Dios ha revelado tiene un alto concepto de Dios y su palabra Pablo reunía todas esas características el apóstol nos muestra con su vida y ministerio la manera en que debemos cumplir el llamado que todos tenemos de defender aquello que hemos creído número 4 los padres de la iglesia los líderes de los inicios de la iglesia que ministraron luego del liderazgo de los apóstoles siguieron el ejemplo de nuestro señor y los apóstoles defendiendo la fe cuando se levantaban argumentos en contra de ella entre los principales podemos encontrar a Justino Mártir entre paréntesis 100 al 162 después de Cristo escribió una defensa de la fe cristiana dirigida al emprendedor romano Antonino Pío y a sus hijos se les considera uno de los primeros apologistas cristianos Tertuliano 155 al 240 después de Cristo fue un escritor prolífico entre sus obras se encuentra Ad versus Praxiam en la que refuta a Praxias quien enseñaba que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo no eran personas distintas Agustín de Hipona 354 al 430 después de Cristo teólogo y filósofo entre sus obras más destacadas está La Ciudad de Dios en la que contrasta la llamada Ciudad de Dios entre paréntesis que representa el pecado Agustín enfatizó que la vida tenía que orientarse hacia arriba sin embargo Agustín mismo no pudo escapar de algunas influencias filosóficas griegas posteriormente Tomás de Aquino se vio influenciado por la teología de Agustín y tampoco pudo escapar de la influencia de la filosofía griega algunos de los reformadores como Juan Calvino fueron ampliamente influenciados por Agustín lo que quiero señalar con estos ejemplos es que la fe cristiana siempre ha vivido bajo una cierta tensión entre lo que verdaderamente es su cosmovisión y lo que no es por supuesto la iglesia ha contado con muchísimos otros apologistas a lo largo de su historia estos tres personajes correspondientes a los cuatro primeros siglos simplemente nos recuerdan que desde sus inicios los cristianos estuvieron listos para defender la fe ya que ha sido desafiada y sigue siendo combatida por ideologías contrarias a la verdad podríamos citar a manera de ilustración a otros personajes históricos que continuaron con la tarea de la defensa de la fe en diferentes periodos anselmo de canterbury 1033 al año 1109 el primer gran teólogo de la edad media considerado como el padre del escolasticismo su libro por qué el dios hombre fue escrito para defender la necesidad de la encarnación y la crucifixión y la crucifixión de cristo el año 1095 hasta esa época la teoría predominante era que la raza humana tenía una deuda moral que pagarle a satanás por lo que anselmo defendió y estableció para siempre que la deuda que el ser humano tenía era contra dios él defendió la idea del sacrificio sustantivo de jesús en la cruz como una acción necesaria para restablecer la paz con dios tomás de aquino 1224 al 1274 considerado uno de los más grandes teólogos de la época medieval autor de la famosa obra suma teológica de cinco volúmenes donde postula que uno puede probar la existencia de dios a través de cinco maneras distintas todas racionales yo no necesito la biblia para probar que dios existe decía aquino y emprende este trabajo titánico de probar la existencia de dios la suma teológica de aquino es uno de los más grandes logros del pensamiento occidental aquino estaba comprometido con la autoridad de la biblia sin embargo él quería también encontrar espacio para aristóteles porque el filósofo de la antigüedad insistía mucho en el mundo de la razón lo que tú puedes encontrar por la razón como ser humano lo que puedes describir haciendo uso de la razón en este mundo hasta que tomás de aquino hace su entrada en la historia básicamente la idea era que la razón debía ser usada predominantemente al servicio de dios y la fe cristiana aquino afirma que la razón está supeditada a la fe a dios pero la vamos a usar predominantemente para analizar los fenómenos y las leyes naturales de este mundo agustín dice que la razón era un instrumento para explicar la fe cristiana la relación con dios tomás de aquino dice no la razón está supeditada a la fe pero tiene que ser usada predominantemente para este mundo entonces a partir de tomás de aquino se empieza a observar una influencia cada vez mayor en el pensamiento humano y menos en el aspecto sobrenatural de nuestra fe sin embargo la fe y la razón no pertenecen a polos opuestos o contradictorios de la experiencia humana la razón es la habilidad de pensar entender discernir descubrir juzgar y demostrar algo la fe desde el punto de vista cristiano por otro lado es la confianza depositada en alguien entre paréntesis dios o en algo su revelación el primer mandamiento de la ley de dios nos enseña amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente mateo 23 37 énfasis añadido la razón precede a la fe entre paréntesis al escuchar y entender la palabra pero la razón no produce fe esto es un acto del espíritu de dios un don de dios efesios 2 8 y 9 unos años después del tiempo de aquino aparecieron los teólogos de la reforma martín martín lutero y juan calvino son los más conocidos reformadores que defendieron la fe con vehemencia mostrando una clara oposición a la teología católica romana de la época el énfasis primario de los teólogos y apologistas de la fe cristiana de corte reformado ha estado en la revelación bíblica sin dejar de lado a la razón desde esa época hasta ahora tenemos una lista interminable de defensores de la fe entregada a los santos de una vez y para siempre judas 3 los requisitos del apologista si todos somos llamados a la defensa de la fe cómo obedecemos este mandato si estudiamos con detenimiento los pasajes que hemos mencionado anteriormente y en especial el texto de primera de pedro 3 15 tendremos algunas ideas de los requerimientos básicos que dios establece para sus apologistas número 1 obediencia pedro comienza diciendo santifiquen a cristo como señor en sus corazones primera de pedro 3 15 a para luego mencionar en la segunda parte del versículo la necesidad de defender la esperanza que hay en nosotros el apóstol pedro nos dice que lo primero que necesito antes de defender la palabra es creer y vivir conforme al señorío de cristo una persona que pretenda defender la fe cristiana sin someterse al señorío de cristo es un muy mal apologista este defensor no tendrá el respaldo de dios ni la autoridad del espíritu santo para hacer un trabajo que requiere una completa dependencia del señor si queremos defender la fe debemos tener una vida de obediencia intentar hacer apologética de algo que no estoy viviendo es una contradicción número 2 conocimiento si no conozco lo que creo y las razones por las que creo cómo voy a contender ardientemente por ello simplemente no voy a poder defender bien lo que conozco a medias esta es una de las razones por las que muchas veces preferimos callar antes que presentar una defensa de nuestras convicciones que el señor nos llama a defender porque no tengo el conocimiento que se requiere para explicar qué es lo que creo y por qué lo creo bien dijo el apóstol pablo a timoteo procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad entre paréntesis segunda de timoteo 2 15 énfasis mío dios desea que yo estudie continuamente la palabra para que pueda presentar defensa de aquello que se me cuestione o reclame y que lo pueda hacer en el mismo momento que se me demanda el texto de pedro nos dice que debemos estar siempre preparados debo estar listo para responder hoy no tres días después por lo tanto necesito ser un conocedor de las escrituras que tenga la habilidad de manejarla con precisión número 3 valor no es suficiente que el apologista crea con cierta propiedad y conozca con cierta profundidad aquello que dice creer no basta con afirmar el cristianismo con cierta timidez y sentirse confiado con lo que uno cree de manera íntima y reservada el apologista necesita defender lo que cree entre paréntesis para presentar defensa dice Pablo en la arena pública necesita ser una persona valiente que tenga el coraje para enfrentar a sus opositores se nos llama a responder a todo aquel que nos pida razón el demandante puede estar en la oficina en la iglesia las reuniones familiares entre nuestros amigos compañeros de estudios vecinos un foro público o cualquier otro lugar debemos estar dispuestos a presentar nuestra defensa aunque sea incómodo hacerlo y haya una fuerte oposición ser valiente va muy de la mano con estar siempre preparado yo no puedo tener la valentía para defender algo que me hace vacilar porque no lo conozco bien cuando hay algo que no conozco apropiadamente esa vaguedad hace que me sienta intimidado de inmediato el apóstol pablo estaba consciente de esta condición y por eso les escribió a los efesios lo siguiente oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar efesios 6 19 20 énfasis mío pablo estaba consciente de que la valentía es algo que dios entrega a sus siervos y por eso pedía oración para que le fuera dada palabra y para poder proclamar esa palabra sin temor alguno quieres tener más de nuevo conoce las escrituras vive la palabra ora y pide oración número 4 algunos tienen mucho valor para defender la fe pero carecen de mansedumbre exhiben cierto sentido de superioridad delante de sus opositores y hasta pareciera que su intención es acabar con ellos en vez de ganarlos para Cristo el problema es que si te falta humildad no importa el denuedo que tengas las personas no estarán dispuestas a escucharte en el mismo sentido la falta de humildad empaña el carácter de Cristo en nosotros y debilita nuestra defensa por eso el llamado de Pedro es a presentar defensa con mansedumbre Pedro nos llama a defender la fe recordando que nuestra actitud benigna demostrará que no nos creamos dueños de la verdad sino que la verdad misma Jesucristo está por encima de nosotros 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 no somos la autoridad final sino Dios por lo tanto tenemos que hacer apologética bajo su dirección y señorío es fácil afirmar esto en teoría pero la manera en que hablemos a los que demandan razón de nuestra fe revelará si realmente somos humildes o si solo queremos tener la razón número 5 reverencia por la palabra el apologista fiel defiende la fe con reverencia mostrando un profundo respeto hacia Dios y su palabra Pedro nos dice que esa defensa de la fe debe ser hecha no solo con mansedumbre como ya mencionamos sino también con reverencia un apologista que complace a Dios no solo conoce las escrituras sino que además las reconoce como sagradas y tiene el cuidado de presentarla con fidelidad en el mismo sentido sabe que debe tratar ese mensaje con respeto porque está comunicando el mensaje de Dios en nombre de Dios no es solo un asunto de ideas ideologías y pensamientos sino del glorioso mensaje de salvación en Jesucristo el evangelio habrá ocasiones en las que tengamos que decir con absoluta seriedad con respecto al tema del que me estás preguntando la palabra no revela nada eso está bien y demuestra que estás sujeto a lo que la palabra dice y no a ganar una contienda intelectual hay cosas que pertenecen al consejo secreto de Dios entre paréntesis de Euteronomio 2929 nunca debemos eliminar o añadir a las escrituras ni tampoco torcer sus palabras a nuestra conveniencia no olvides al hacer apologética estás representando al Dios tres veces santo sé cuidadoso en tu defensa de la fe y no peques al tratar de ganar simplemente un debate la tarea del apologista es nuestra tarea en su libro la justificación del conocimiento Robert Raymond presenta las cuatro tareas claves con las que el apologista cristiano debe trabajar número uno responder a las objeciones número dos establecer los fundamentos de la fe cristiana número tres contradecir los sistemas anticristianos y número cuatro persuadir a la gente de la veracidad de la fe cristiana Pablo cumple con cada una de esas tareas en el nuevo testamento por ejemplo en su carta a los romanos expone los fundamentos del cristianismo desde la existencia de Dios pasando por la caída y la santificación hasta concluir en la glorificación de los creyentes también anticipa y responde a los contraargumentos que su disertación pudiera levantar romanos 9 18 y 20 en ambos casos responde a las dos primeras tareas claves de Raymond Pablo nunca pensó que la tarea de apologista estaba reservada exclusivamente para él o para algún otro apóstol él también nos llama a que todos los cristianos participemos en esta tarea como le escribió a los corintios destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo segunda de corintios 10 5 Pablo está afirmando con claridad que debemos contradecir los sistemas anticristianos mostrando sus errores y exponiendo la verdad debemos estar atentos a esas mentiras sútiles que nos rodean en todo tiempo y responder a ellas con las verdades de las escrituras finalmente Raymond habla de que la apologética cristiana es un trabajo persuasivo la persuasión se entiende como el proceso mediante el cual se induce o mueve a una persona a través de las razones para que crea o haga algo una vez estuve en un foro con otro charlista quien al tomar la palabra luego de que terminó mi participación dijo bueno yo vengo desde otro ángulo yo no quiero convencer a nadie de lo que yo creo aunque sonaba muy noble si yo no busco persuadir a otros con la verdad que estoy haciendo mi deseo es que otros puedan conocer a la persona de Jesús y encontrar en él salvación y vida eterna yo no puedo hacer eso sin presentar el evangelio en toda su grandeza y tratando de convencer a la persona de su necesidad de arrepentimiento y perdón de pecados Pablo no sólo era un presentador de evidencias con respecto a sus creencias que explicaba a través de las escrituras él buscaba también persuadir a sus oyentes tal como Lucas lo ilustró mientras narraba el ministerio del apóstol y discutía en la sinagoga todos los días de reposo tratando de persuadir a judíos y a griegos hechos 18 4 énfasis mío y habiéndose fijado un día vinieron un gran número a donde él se alojaba desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios procurando persuadirlos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas hechos 28 23 énfasis mío entonces pasajes nos muestran que para Pablo no era como ir a dar una clase y luego irse para su casa sino que permanecía respondiendo preguntas y testificando con fidelidad desde la mañana hasta la tarde al igual que en nuestro caso Pablo no llegaba a convencer a todos sus oyentes por el contrario como lo dice Lucas algunos eran persuadidos por lo que se decía pero otros no creían hechos 28 24 lo que le tocaba a Pablo era predicar compasión y persuasión el convencimiento lo da el Espíritu Santo una advertencia final desde la ilustración del siglo 18 la razón humana se ha vuelto la protagonista del mundo de las ideas la fe por otro lado ha quedado relegada al ámbito privado los pensadores del siglo de las luces tenían la esperanza de que la ciencia terminaría explicando por completo la naturaleza y proveería el poder necesario para conquistarla resolviendo así todos los problemas de la humanidad la práctica religiosa incluyendo el cristianismo comenzó a cuestionarse y comenzó a denigrarse de la mano de la pluma de los escépticos sin embargo tres siglos después y sin negar la inagotable capacidad humana para alcanzar la inmensidad de avances científicos y tecnológicos que han producido un enorme bienestar en toda la humanidad los grandes problemas fundamentales de la humanidad continúan como dice una frase muy popular el corazón del problema es el problema del corazón la biblia no está en contra de la razón ni de la ciencia que también forman parte de la sabiduría conocimiento y providencia de Dios pero si nos dice que estas no son suficientes para salvar a los seres humanos ni para explicar todas nuestras interrogantes el gran problema sin resolver de hombres y mujeres es espiritual y no hay ciencia ni tecnología que responda a la realidad sombría de que no hay nadie quien entienda no hay quien busque a Dios Romanos 3 10 y 11 ni los argumentos mejor elaborados y los discursos más elocuentes del mejor apologista del mundo podrán cambiar esta realidad los creyentes están llamados a defender su fe ante los embates de las ideologías de moda que niegan la verdad de la palabra y se oponen al señorío del Dios verdadero pero no podemos cometer el error de pensar que la respuesta a los problemas del mundo está por completo en las manos de la apologética no la única respuesta es el evangelio de Jesús la fe es un don de Dios Efesios 2 8 y 9 no el resultado de una discusión racional llena de argumentos la razón precede a la fe pero la razón no produce la fe alguien puede escuchar los argumentos a favor del cristianismo y responder afirmando que tienen mucho sentido sin que eso signifique que abraza realmente la fe y se arrepiente de sus pecados necesitamos ser iluminados por Dios nuestros ojos necesitan ser abiertos por el Espíritu Santo para ver nuestra necesidad de salvación eso es un don del señor producto de su sola gracia no debes olvidar nunca que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios primera de Corintios 1 18 significa eso que no es importante la apologética de ninguna manera la apologética nos ayuda a presentar el mensaje del evangelio con fidelidad removiendo las excusas de los incrédulos exponiendo los corazones rebeldes y fortaleciendo la fe de los creyentes todo ese esfuerzo apologético descansa en el entendimiento de que solo Dios tiene el poder de iluminar los corazones eso nos ayuda a descansar sabiendo que la salvación de las almas no depende de nuestra habilidad para presentar evidencias sino de la misericordia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable primera de Pedro 2 9 1 de la misericordia de la misericordia de la misericordia